El 95% de nuestras decisiones son emocionales, no racionales. Hoy estamos con... Giovanni Granada, director de MetroStudio. Y vamos a hablar un poco de ingeniería visual. ¿Qué es la ingeniería visual? Es la ciencia de crear imágenes memorables por medio de la robótica, imágenes que captan la atención y disparan emociones. ¿Y qué es la energía visual? La energía visual es la fuerza de las imágenes que genera un impacto emocional inmediato. ¿Cómo afectan las emociones a las decisiones de compra? El 95% de nuestras decisiones son emocionales, no racionales. ¿Cómo es que los videos con energía visual afectan al consumidor? Estos videos crean conexiones emocionales profundas que influyen positivamente en las decisiones de compra. ¿Cómo las marcas se benefician de la ingeniería visual? Las marcas elevan su imagen y percepción de valor al asociarse con emociones positivas y memorables. ¿Qué hace única a una marca que utiliza ingeniería visual? La marca logra que el consumidor sienta una conexión emocional profunda, creando memorabilidad y fidelización.